Misterio 51 Radio Seguimos a los ojes ¿Existen realmente? Siguenos este verano Hola, ¿cómo estáis hermosos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches Bienvenidos a Misterio 51 Radio en Youtube Vamos con otro reaccionando Y bueno, en este caso me llegan unos mensajes por Messenger Y por eso lo vamos a visionar ¿Cuántas veces hemos dicho lo de Hola, ¿cómo estás? Soy fulanito de tal Me dedico a esto Hago esto otro He visto que tienes un podcast O que haces algo en Youtube Y me gustaría compartir esta información contigo No, en este caso deben de enviar Masivamente links de Youtube Y punto Y con eso ya esperan que des likes Que te suscribas Y que lo flipes con sus vídeos Francamente mal Eso a mí no me gusta nada Y antes los ignoraba a todos Pero bueno, ahora que estamos haciendo esto Reaccionando a estos trabajos Bueno, pues vamos a ver un poquito Vais a flipar Literalmente Estas son las típicas cosas que yo os digo Que se mezcla un poco todo Haciendo un poco de spoiler De lo que vamos a ver Un poco de Demasiado equipo Demasiada actitud Demasiado de todo Y sobre actuación De Oscar Pero bueno En cualquier caso Yo no voy a negar Que pueda existir un fenómeno En alguno de los vídeos No he cogido todo el audio Porque a través de Youtube No es lo mismo Si veis esto Grupo A ver Creo que era Es que Es que Ha sido que no he visto hoy Ni el nombre Gente Bueno, ahora lo veremos Es ese grupo de Cartagena Cartagena Paranormal Gadepa ¿Vale? Bueno Lo primero deciros Que no os toméis a mal Esto es un reaccionando A un par de vídeos Que vosotros me habéis mandado A mi Messenger Sin ni siquiera presentaros Y bueno Ya que Me los habéis mandado Pues los vamos a A revisar un poquito ¿Vale? Porque como digo Es una flipada Pero muy grande Si me queréis mandar el audio ¿Vale? Yo lo paso por No solo por Audacity Si nos lo pasamos por el Adobe Audition Que tiene un motor De audio Bastante más potente Que el de Audacity Y vemos esas psicofonías De qué estilo son Cómo son Y bueno Pero Bueno No creo que se dé En cualquier caso Que queréis mandarme algo A misterio51 Contacto Arroba Gemail No me voy a enrollar mucho Vamos con este reaccionando Espero que todos estéis bien Son las 8.55 de la mañana Cuando estoy grabando esto Acabo de salir del trabajo Y es que claro Digo Bueno Voy a echar un vistazo Y sin dormir He dicho No puedo Lo tenemos que grabar Porque esto es una flipada Bueno Pues vamos con Cartagena Paranormal Gadepa En cualquier caso Saludos amigos De lo paranormal Vamos A echar un poquito Un vistazo A estos dos vídeos Que me habéis mandado Presentación decente Vale Como decía Los vídeos Bien Pantalla grande Todo estupendo Hasta aquí Ok Esto me gustó También Grupo Gadepa Bueno Aquí Veis La entrada No está nada mal Pero Aquí Grupo Gadepa Expertos En lo paranormal Aquí ya empezamos Mal Mirad Yo conozco A muchos expertos Pero de los de verdad De los que llevan Más de 30 años Y jamás Pondrían esto En uno de sus trabajos Esto es un poquito Como La típica película Que te dice Echa por el director De no sé qué Para que lo flipes Pero luego la película Es una mierda ¿No? Pues es bueno Más humildad En los trabajos ¿Vale? Es que aquí hay Expertos en lo paranormal ¿Qué quiere decir eso? Que sois unos máquinas Y Y vais pillando Fantasmas Por todas las esquinas Y tal A lo mejor sí No lo sé Bueno Vamos avanzando Pero a mí A mí particularmente Expertos en lo paranormal Me parece Una Falta de humildad Importante De hecho Grupo Gadepa Cartagena Y ya está Si es que esto De expertos en lo paranormal Al final es buscar Likes Donde no los hay Y lo más increíble Es que 4.950 Suscriptores Es que es una flipada Si es que Si no No hay otra manera Vamos a ver La presentación Está chula Y este es el peligro ¿No? De que cuanto más chula Sea la presentación Bueno Ves Aquí Cagada total Esto No es un vídeo De investigación Ya Cuando empezamos A meter aquí Fantasmas De películas O O calaveras O Estamos simplemente Llamando la atención Yo en el momento Que veo esto Yo ya dejaría de ver Ya no vería más vídeo Porque ya sé Que va a ser una fricada Pero bueno Vamos a ver Es que es una flipada Gente Una auténtica flipada Ya Ya Es que el amor Bueno Esto es espectacular Os doy volumen Porque a mí no me gusta Que el gato Esté en mis pies Me pone nervioso Y no Y se pone en mis pies Y yo le tengo Una patada así Pequeña Y lo tiro Regresión Con medio Un momo Entre paréntesis A Diego Lo grabamos Y captamos voces Del más allá Guay Pero es que La conversación Es espectacular O sea El que quiera Que vaya y lo vea Yo esto No me lo voy a tragar Pero ven una persona Tumbada Haciendo noche En un sillón Donde no veo cara Creo que No sé si llevará Un portátil Por ahí Hay alguien Haciendo algo Perdón Es que así es todo Veréis Psicofonía Voz de hombre Muy clara Dice Carlos ¿Qué? Yo siempre 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 Quédate aquí Porque yo siento La fuerza Entonces ¿Tú sabes lo que V es una luz En la oscuridad? Carlos ¿Tú eres Como Carlos ¿Tú eres Como Carlos ¿Tú eres Como Carlos ¿Tú eres Como No eres Como Una Rampa Como Bueno Esto es una flipada ¿Vale? Esto es casi En plena conversación Yo Tienes que decir Con qué estás grabando Cómo lo estás grabando Esto Como veis Es como una conversación De móvil O algo extraño No hay explicaciones De ningún tipo Si empieza el vídeo Ya mira Que os he dicho A veces De que haya explicaciones Que nos contéis Las cosas Que vais a hacer Como Conocer a esta persona A la otra En fin ¿No? Esto es Bueno Así es Así es todo Cogiendo psicofonías Y moverse Del sillón Guay Vale ¿Qué queréis que os diga? Vale Me gusta La calidad de imagen Pero Ver a una persona Tumbada Yo entiendo Que a lo mejor Estáis en Murcia Y que hace calor Pero Hombre No sé Es que es muy cutre Venga Pero tenemos aquí Ya con este Con este Ya lo vais a flipar O sea Yo Lo que os he dicho Es que cuando se tiene equipo Y se pone en medios Tan difícil es hacerlo serio Y profesional Aquí hay un exceso De todo Y ya es Ya es El flipar Al extremo ¿Vale? Esto Es muy bueno Vamos con este Esto es Parte 3 Casa de la colina Canalización Extrasensorial De José Roca Algo Nos protege Bueno No tiene mucha historia ¿Vale? Le das al principio Y no hay ni encabezamiento No hay nada ¿Vale? Veis que le he dado al principio O sea que Lo que os digo De hacer las cosas bien Pero Es lo que hay Le he dado para atrás Y se ha quedado flipado Bueno pues Mientras arranca Pues Espérate Lo refresco O igual es un fantasma Que nos lo impide Mira que flipa Se ha adelantado solo Y yo solo le he dado a refrescar Y se ha ido a la flipada de antes Bueno Me lo llevo al principio Subo conversación Ah bueno Que nos han hecho Vale perdonad Nos han hecho ese pequeño mix Bueno lo de este pavo Es espectacular Yo esto no lo he visto En mi vida Yo he de decir Que no es que sea Un profesional de la muerte Solo llevaré A nivel muy personal No sé 16-17 años Y a nivel 100% full Con ya con la radio Con las colaboraciones Con otros canales Y otros grupos Y otras cosas A full otros 7 años Jamás he visto esto En más de 50 salidas Yo no sé Ya las que habré hecho Bueno salidas muchas Pero grabaciones así A saco 50-60 No sé Lucha Bueno aquí venía la presentación Que nos han hecho Tal es la misma de antes Aquí tenemos el vídeo Lo voy a poner Perdón a la pantalla grande Que antes no lo puse Pero bueno Para ver antes A una persona tumbada Tampoco hacía falta Investigación paranormal Aquí ves Tenemos ya Más medios Como os decía Psicofonías O sea Estás pillando Psicofonías en todas partes Sin problemas No paran de moverse No paran de hablar Y entre todo eso Que no paran de moverse Y no paran de hablar Pues ahí hay psicofonías Y ahí bueno Esto es un Corralo a ti José Ven para acá Dime quién Dime quién Sí Ven para acá Valente No llevamos ya un buen rato No hemos empezado Ven para acá Valiente Dime Madre de la Muy hermoso ¿Qué quieren? Casi 5.000 seguidores Esa Pero Pasar a la luz A la luz Sí Al foco de la farla Enfrente Esto es una flipada Gente Con suspiro Qué fuerte Me lo tengo que subir un poco yo Porque si no no lo oigo La venda La venda en los ojos Bueno Deja esto Ya que hemos visto aquí Bastante Espíritu ¿Quién es? Ya iba a decir Espíritu ¿Sabes? Bueno Esto es muy bueno A ver No te una vuelta Tú con la varilla Te quiero adaptar A la psicomoneta ¿Quién es? 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 Indica dónde está con las varillas ¿Sabéis lo difícil que es que un sensitivo tenga esas cosas tan cercanas Que tenga esas visiones, sea capaz de analizar sucesos Es tan complicado y tan difícil para el sensitivo muchas veces Y a esto es, aquí llegan y pim, pam Bueno, bueno, esto... ¿Está aquí el hombre? ¿Pusa la varilla si está? ¿Pusa la varilla si está el hombre en la habitación que te dio cruzar la varilla? ¿Por qué? ¿Quieres que sigamos la comunicación con vosotros? Dulcella, si es que sí, por favor. Siente lo que está haciendo, ¿de acuerdo? Sabe perfectamente las varillas cómo funcionan, porque además sé que es un experto en varillas de Zauri, ¿de acuerdo? Y no me lo tomo a mal, solo que antes de hablar tienes que saber. Si no, mira, búscate en iVox, si tienes la aplicación de iVox, busca en ADEPA y te saldrá una entrevista que me hicieron en un programa de radio hace cerca de 14 años ya, en el 2009. Hace 12 años, hace 12 años. En el 2009 me hicieron la entrevista, ¿vale? Porque en el 2008 empezamos nosotros a investigar y yo fui uno de los primeros en utilizar el índolo en las investigaciones, por no decir el primero. Por eso se fijaron en mí en ese programa de radio, que además que... Bueno, flipada total, porque como veis, nadie dice... Mira, tú puedes tener 7 diplomas, 8 carreras, no sé, 14 másteres y 20.000 regresiones. No lo sé, es lo que os decía antes, ¿no? O sea, tú no se puede dar todo a la vez. Psicofonía, parillas, encima yo soy el primero que hizo esto, que hizo lo otro aquí. O sea, si quieres que te tomen en serio, desde luego esta no es la dirección. Siempre vas a enganchar a alguien, ¿no? Que sea igual en esa línea de que lo flipe tanto, pero esto es una flipada, ¿vale? Con todos mis respetos. Esto, en serio, es que no lo he visto nunca hacer así. Y menos decir, no es que yo soy, yo tengo, si no me crees. Bueno, pero si nadie pone en duda que tengas un diploma, no lo sé, te falta llevarlo colgado en el pecho. Pero lo que no puede ser es que no expliques cómo se mueven las varillas, porque las varillas se pueden mover por determinadas circunstancias que no tienen absolutamente nada que ver con una contestación a una pregunta de un supuesto fantasma, ¿vale? Hay corrientes de aguas subterráneas, magnetismo, un sinfín de mil millones de cosas, por lo que se pueden mover esas varillas o las puedes mover hasta tú mismo, ¿vale? Y eso del diploma y experto y el primero del péndulo... Hace poco fallecía nuestra querida Paloma Navarrete. Se ha dicho mucho de Paloma Navarrete. Y yo he podido estar en una investigación con ella, con Cuarto Milenio, no sé si fue ya en 2016 creo que fue. Y bueno, tuve la suerte de estar todo el rato con ella, del brazo, y paseando por un palacete del siglo XVI con ella y con la testigo, ¿no? Porque iba alternando, porque Paloma tenía a veces dificultad de moverse por algunos sitios y, bueno, pues la cogía de la mano. Y cuando no, pues estaba con la persona que tenía las visiones y demás, que estaba embarazada en ese momento y, bueno, necesitaba compañía o tener a alguien cerca y, nada, pues estaba con las dos. Y ya os puedo decir que este sea el primero del péndulo, pues mira, el campeón, el péndulo lleva usándose... Uf, no sé, la cantidad de cerros de años en el mundo de la investigación parapsicológica, mágica o como te dé la gana llamarlo. O sea que de dos mil... ¿Qué ha dicho? Dos mil catorce, ¿no? Dos mil cuatro... Bueno, da igual. Sigamos flipando con el vídeo porque es que no tiene desperdicio. No quiero hacer un vídeo muy largo, ¿vale? Porque si me lío no paro. Pero bueno, en cualquier caso, hay todavía que flipar un poco más con este vídeo. Es famoso, búscalo y escucha la entrevista completa. Además, se llama Garepa. Entrevista a Diego de Garepa. Lo de las entrevistas... Bueno, cualquiera que me conozca un poquito sabe que, pues no sé si tendremos en seis años, no lo sé, más de trescientas entrevistas, ¿vale? Solo en un programa, pero es que en todas las colaboraciones y eso, pues habremos hecho más de mil en seis años, ¿no? A determinados tipos de personas y hay algunas que ni salieron, pues por lo que sea, porque tienes un... Como en las películas tienes un metraje, usas el que te viene bien o el que necesitas y hay cosas que no usas, ¿no? Porque no han salido bien, porque hay un problema de audio, por lo que sea. Pero bueno, es en fin de entrevistas. Y es que aquí lo flipa porque tiene una entrevista en iVoox de no sé cuándo. No se queda el péndulo o algo así. Guay. Muy bien, muy bien. No busquen nada, no hace falta. No hemos dejado... ¡Hola vecina! ¡Doema! Mi brujita. No hemos dejado atarle abajo. No escucho. Aceptar la introspección. Mirad, chicos. Si el péndulo veis que hace así, es que no. Si hace así, es que sí, ¿vale? Un golpe con un paso, ¿eh? Clarísimo. Sí, sí, hacia vosotros a comeros. Bueno, a ver, es que no puedo evitarlo, gente. Luego, cuando terminemos de ver el vídeo, pues explicaré un poco por qué es tanto sarcasmo. No, es que es muy exagerado. Tenemos que ir pasado las cosas. Tenemos que ir a... ¿Ya vengo? Bueno, antes, primero, ¿qué dice que analice José Roca? Te has dicho que no quiere. ¿No quiere? ¿No quiere? Te has dicho que... Bueno. Esto es... Volvemos a lo de siempre. Si tú realmente estás hablando con ese espíritu, con esa entidad, y te está diciendo que no quiere colaborar contigo en ese momento... Bah, da igual. Lo vamos a hacer porque sí. Mira, yo he podido hablar con un par de periodistas de tú a tú. O sea, no en la entrevista que vosotros escucháis, ¿no? Sino ya cosas, bueno, pues... O de récord. Y te dicen cosas como que cuando estás en ciertos lugares y has conseguido tener algún tipo de contacto, por lo que sea que lo hayas conseguido, lo difícil que es... Si te dicen vete, te tienes que ir. O sea, no van a colaborar contigo por más que tú los presiones, ¿no? Si es que se diera el caso. ¿Qué? 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 Si canaliza, le va a pasar algo a vosotros. ¿Esto que no está diciendo una entidad buena? ¡Claro! ¿Esto que es una entidad buena? ¡Claro, hombre! ¿Una entidad buena que está avisando de que no lo hagas? ¿Esa entidad buena, para saber que es verdad... Voy a tocar la bolita, por favor. La bolita o cualquier aparato de dentro, de lo que hay aquí. Que se active, por favor. El rempo. ¿Quieres tocarlo? ¿Quieres tocarlo, pero... No puedes, no tienes fuerza para... Te está diciendo el pelo. ¿Qué te está diciendo? ¿Cómo? ¿Por dónde? Tienes fuerza. Va, eh, va. Seguimos. Es horroroso. Bueno, aquí va a hacer la... La canalización. Siguen pillando psicofonías, como si no hubiera un mañana. Y aquí viene la gran flipada. No sé si es un duelo a pistolas. Tengo la pistola, ¿no? ¿Quién dispara primero? No, perdonad las bromas, pero es que es una exageración. Otra psicofonía. Vidente. Vale. ¿Qué? Voy a dar el volumen porque esto es algo... ¿Qué ha pasado? 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 ¿De arriba? ¿De abajo? ¿Estoy aquí en medio? ¿Y ahora quiero que me ataques a mí? ¿Qué? ¿Ahora quiero que me ataques a mí? Madre mía. Al lado de la puerta, dice. ¡Vamos! Lo tengo que adelantar porque si no sería esto eterno el que quiera divertirse y que se meta y lo vea. Un Titanic. ¿Quién? Se ha marcado un Titanic. El Titanic. ¡El Titanic! 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 Así que no puedo evitarlo. Bueno, de todas maneras, gente de Gacepa, si no os enfadéis, ¿vale? Si queréis, hacemos una charla en Misterio 51 y dejamos un par de puntos claros y tenéis los micrófonos abiertos, pero es que esto... ¡Mami! Es que si dijera lo que pienso de verdad, más de uno... ¡Buah! ¡Mami! Me recuerda un poco a Carlos Jesús. ¡¡Ah! ¡Uaah! ¡Uy! ¡Uy! Ahí, un poco chido... Me escucho el ruido allá atrás, tío. que ha pasado que ha pasado ya nos podían haber avisado que no se han hecho aquí la cámara lenta ya parecía que les atacaba el coco esto es que lo flipan mucho ya 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 venga no lo troboquéis tanto porque no podemos ¡Vamos! ¡Le voy a poner la boca para las caderas! ¡Hachos, tío! ¡Hasta! ¡Hostia! ¡Joder! ¿No podemos bajar con todo esto? ¡No! ¡José, lucha! ¡Tiene agua! ¡Tiene agua! ¡Saca, saca, saca! ¡Espera, espera! ¡No, la tengo y me voy a usar! ¡Pues sácalo! ¡No, la tengo y me voy a usar! No sé, ya, ya está ¡Ya! ¡Pero! ¡Claro, se está! ¡Ah, que se supone que le ha poseído! ¡O algo, no! ¡Ya! No te muevas En nombre de ti ¡No te muévate ahí! En nombre de ti ¡No te muévate ahí! En nombre de ti ¡No te muévate ahí! Orbe, sale y es una pelusa voladora ¡No te muévate ahí! En nombre de ti ¡No te muévate ahí! En nombre de ti ¡No te muévate ahí! ¡Achamos, vamos aогámonos, tío! ¡Y van a dejar a la misión! ¡Ey! que luchan sal de su cuerpo en el nombre de Dios con el nombre de la Virgen María sal sal del cuerpo de José sal Dios te salve María espera, no, no, eres tú el candidato eres tú el candidato eso eso es muy fuerte José sal del cuerpo, lucha lucha José Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendito el cuerpo lucha José bendito el cuerpo de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios rogó por nosotros pecadores José Lucha Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendito el cuerpo ahí, 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 tapa todo échale agua bendita Santa María Dios rogó por nosotros pecadores abrí el cabrón también tiene mucha rabia dice para claro Dios te salve María tiene mucha rabia ¿dónde le ha dicho eso? me está tirado eso José sal tú te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendito el cuerpo de todas las mujeres bendito el cuerpo de Jesús Santa María madre de Dios rogó por nosotros pecadores abrí el cabrón también Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo bendito el cuerpo de todas las mujeres bendito el cuerpo de Jesús madre nuestro madre de Dios rogó por nosotros pecadores ah que está echándole un flu sal ya tío venga que se me acaba el vídeo Dios te salve María llena de gracia el Señor es contigo sal de el cuerpo te lo ordena la gracia María Madre de la madre es que salve María llena de gracia la Señora es contigo vale ya ¿qué haces aquí? ¿para qué? yo rogó por nosotros pecadores a ver espera a ver qué ha pasado aquí ¿quieres hacerme daño? que yo no lo he visto ¿vale? lo estoy viendo con vosotros o sea simplemente le di un visionado rápido no es que salve la cosa sentiendo mala de preguntar ya ya José échale un cubo con eso no vale madre un cubo de agua bendita mínimo muchas gracias son likes chicos son likes chicos ves lo que os digo muchas gracias muchas gracias y salúrpes amigo gran grupo seguidlos bueno ya que no ahora ayúdame un tiempo para que yo para normal gadepa ahí vamos a hacerlo ahora ¿vale? cuando se me acabe vamos a despedirnos aquí un momentito también hay hueja madre mía que completo es esto ¿no? ah bueno claro es que es una hora y pico de vídeo madre fijaos 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 como tira como tira el campeón de ella mírate como no por favor ya hasta aquí bueno gente es la fricada que hasta ahora a ver digo hasta ahora porque no le dedico jamás he dedicado tiempo a esto ¿no? vale esto es una auténtica fricada esto lo único que hace es daño al mundo del misterio no le hace ningún favor vale esto no sirve absolutamente para nada veis como está tirando todo el rato del dedo es un circo súper exagerado a ver cosas positivas buena calidad de imagen llevan equipos esto yo creo que el otro día ya lo dije que hay que hay un buen equipo hay que no hace falta exagerar con el equipo ¿no? y que había grupos que llevaban demasiadas cosas para para esto ¿no? y al final pasan estas cosas es que no quiero ser más a ver no es que no quieras reírme es que es una auténtica fricada lo que he dicho antes de los micrófonos abiertos nada no voy a perder no voy a perder un segundo en entrevistar a nadie que haga que haga esto ¿no? de esta manera ¿vale? esto es una auténtica fricada absolutamente todo el vídeo es que siempre pasan cosas siempre hay psicofonías el otro no sé si es que le ha poseído ven a mí cógeme atropellame como un toro tira el de agua bendita nos ponemos a rezar bueno y lo del principio acordarse esto es mítico tengo siete títulos y cuatro másteres vale bueno pues ¿qué os voy a decir? lo vamos a dejar aquí voy a poner un poquillo la portada es que este es espectacular todo el vídeo tumbada ¿ves? bueno grupo GADEPA aquí está el que quiera os echarse unas risas porque es que no es para otra cosa lo siento mucho eso no entiendo por qué hacéis estas cosas así ¿vale? creo que no es necesario creo que se puede hacer un vídeo muy bonito muy serio muy bien trabajado no he visto en ningún momento que se explique nada del lugar en el que estáis de la historia que tiene nada más que conversaciones a saco con espíritus varillas que se mueven una posesión in situ y bueno pues un pack completo ¿vale? en un en un solo vídeo de una hora dos horas y pico ¿no? o 52 minutos ¿qué queréis que os diga? bueno 52 es el otro perdón el otro el que ya el super flipante es una hora y 21 pues amigos míos del grupo gadepa ese me parece una auténtica fricada todo el trabajo que he visto hasta ahora por favor no me mandéis nada más por messenger porque si queréis que lo saque pues echamos unas risas lo sacamos pero es que no me ofrece ninguna profesionalidad lo que lo que hacéis ¿vale? por mucho equipo que llevéis y por muchas cosas ¿no? es que no no voy a entrar ni en detalles o sea es que son tantas cosas mal hechas o exageradas ¿no? que no me sirve de nada que me digas tengo perdonad que estoy dando con el reloj aquí todo el rato no no me sirve de nada que tengas una psicofonía decente o sea no me voy a molestar ni en extraer el audio nada más que para editarlo para el vídeo un poquito que se oiga mejor pero absolutamente nada más no voy a coger ninguna psicofonía porque es que no sé habrá que habéis sacado 700 psicofonías dos posesiones siete paseos por las ouijas o sea de verdad esto es una auténtica falta de respeto para los que lo hacen de verdad y lo hacen bien tenéis los medios tenéis las ganas solo os hace falta tomáralo en serio de verdad lo siento mucho estos vídeos hasta ahora lo que yo he visto que han sido estos dos no voy a a ver 700 más eso está claro no sé cuántos tenéis en el canal podemos echar un vistazo y verlo pero que cuanto más sale más me voy a calentar entonces no sé yo si va a ser bueno esto vamos ahí fijaos qué técnico todo bueno pues hay unos cuantos vídeos aquí vamos a ver vídeos aquí pues qué deciros no lo sé no lo sé gente si echamos un vistazo puede ser un auténtico caos lo siento mucho hay demasiados vídeos como todos los vídeos sean del ritmo de estos dos que hemos visionado sinceramente estáis en otro mundo vosotros y no los espíritus no os puedo decir más es una auténtica exageración no voy a entrar más en detalles porque al final algunos se me van a enfadar demasiado bueno ahí los tenéis Cartagena Paranormal Buena calidad de imagen bueno buena iluminación y el resto pues qué queréis que os diga que me parece una auténtica exageración una auténtica barbaridad un engaña bobos literal o sea es engañar a la gente porque sí oficial federado profesionales por aquí oficial y aquí la banderita España bueno si queréis de verdad saber gente que trabaja seria y profesional bueno pues podéis consultar con compañeros míos de TCI España y vais a saber de qué estoy hablando esto es todo lo que voy a decir de este grupo ya no digo nada más yo no digo nada más yo no digo nada más